Acompañame a hacer la Mystery Book que se ganó una seguidora en mi último sorteo. Le puse un cuadrito, mis pinceles, un marcador de acrílico, una funda, pigmentos, moldes, fundas transparentes para que ella pinte, pinceles, espátula, foil, moldes, sobre, cinta decorativa, unas esferas para que decore para navidad, un tripié y unas tarjetitas. Cierro cajita y le pongo la guía y me voy a la paquetería. Bye!